Es un gusto estar con ustedes construyendo nuestra historia, construyendo la patria para nuestras familias y para nuestros hijos, dándole un rostro humano, un sentido social a este acto cívico-militar, cumpliendo con el compromiso de recordar en cada plaza pública, en cada municipio, que somos una sola nación y que esta bandera nos cobija a todos. El amor a la patria es un valor que nos une. Queremos a México y queremos a Guanajuato. Lo demostramos trabajando con dedicación y alegría para construir un futuro mejor. En Guanajuato vivimos el patriotismo todos los días. Lo demostramos honrando a nuestras instituciones que han hecho posible al México moderno, como las Fuerzas Armadas. Y por ello el día de hoy traemos el programa cívico-estatal de Itara-Salamanca. Esta iniciativa nos permite llegar a cada municipio, solcándole a miles de familias, en este caso a las almantinas, a los niños, a los jóvenes, la oportunidad de conocer más al Ejército mexicano, su historia, su presente y su importancia en la vida de los ciudadanos. No obstante, vamos a recorrer los 46 municipios del Estado. Y hoy estamos aquí en Salamanca. Para que puedan estar más de cerca, conocer qué es el Ejército, estar cercanos a ellos, preguntar cualquier duda, cualquier inquietud que tengas con el Ejército. Esto es algo que hace muchos años no lo habíamos podido tener. Yo le agradezco mucho al Ejército, porque a la vez cumple 100 años, 100 años, 100 años de servicio, 100 años de sacrificio respondiendo al llamado de los mexicanos, con mucha generosidad, con mucha entrega. Y eso nos llena de gratitud, porque el Ejército es el Ejército de los mexicanos, es el Ejército de nosotros. En el marco de este evento, y consciente de los símbolos patrios, que son el reflejo material del espíritu y la esperanza de nuestra nación, estaremos abanderando un total de 25 instituciones, en las que se encuentran 21 escuelas de nivel básico y medio superior. Seamos testigos de lo que es la incineración de nuestras banderas. Un evento que, creo pocas veces en la vida, puede observarlo algún ciudadano. Y hoy lo tenemos aquí en esta Plaza Sí. Los invito a que convirtamos el patriotismo que ahora sentimos en una fuerza permanente, que nos impulse a lograr cada vez más, a ser cada día mejores, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en el servicio público, porque nuestras luchas cotidianas, unidas a las de más de 100 millones de compatriotas, engrandecen a México y garantizan nuestra libertad. Celebremos la identidad, la historia, el presente de México, los 100 años de nuestro ejército, porque esta es nuestra patria, este es nuestro hogar, esta es nuestra vocación, y porque Guanajuato y Salamanca seguirán siendo un orgullo y un compromiso de todos. Enhorabuena y muchas felicidades.